Soy mitad hombre, mitad ángel. Estoy medio vivo o medio muerto. Soy esta voz espontánea que sale de tu mente, sin que yo lo pueda evitar. Silke. Tú y yo tenemos que enamorarnos. Carra Elejalde. ¿Cómo te vuelvo a ver mirándola? Te saco los ojos. Y Carmelo Gómez. Para mí no tiene importancia morir. Ya estoy medio muerto. En una película de Julio Medem, ganadora de dos Goyas. Me caben varios mundos a la vez. Tierra. En 8 Madrid.